No, no, ya es tarde, ¿qué? ¿Nos vamos a pasar de largo hoy? Dame plata para la comida. Ándale, Marcio, que ando sin plata, mía. En estos días no he podido sacar chuzo porque no he podido surtirlo, tengo pelado. Bueno, pero aquí tengo una platica. Aquí lo que tengo son cinco mil, mía, de algo te sirven, compras algo con eso. Ándale, no, no, cinco mil pesos. ¿Yo qué puedo comprar con esto? Esto no me alcanza. Marce, pero mira, si por ahí tienes una librita de arroz, mía. Es más, tienes fríjol, un poquito de frío que te mandó ayer, Adriana. Con eso sea completa, mía. Bueno, me tocará coger los cinco mil pesos que me gané ayer en las máquinas viajesas que tú me mandaste que botara para completar la comida, ¿viste tú? Marce, menos mal que no me cuiste el consejo de las máquinas que botara, porque darte cuenta, ¿viste? Nos estás sirviendo. Ajá, no, no, ¿verdad? Hago arroz de fríjol, pero dame una idea, ¿con qué nos comemos eso? Ah, Marce, ¿sabes no te voy a mandar? Ves allá donde el aguao. Ese muchacho vende pachitos baratos y pescaditos baratos. Compete eso allá para que nos alcance, ¿oíte? No, no, tú sabes que la venta de pescado es temprano y ya son como las once de la mañana. ¿Será que habrá? Ves, Marce, donde el aguao, que yo estoy seguro que ese muchacho vende bastante pescado y pachitos y a veces le demora hasta tarde. ¿Oíte? Bueno, tocará, voy a ver. Ay, Dios mío, ¿será que a estas horas yo encontraré pachitos donde el aguao? Cuídense que, ay, sí, sí, ay. Buenas, hola, Francisco, ¿qué más? ¿Qué más, Marce? ¿Qué necesitas? Ay, niño, necesito que me acomodes 10 mil pesos de pachitos, ¿ya cómo los vende? Marce, eso es barato, 4 mil, ya. Ah, bueno, me das 10 mil, que con esos 10 mil de pachitos yo saco dos comidas. Listo, Marce, ya se los arreglo. Hasta la ñapa le voy a dar para que regrese otro día, ¿ya? Dos. Tres. Cinco. Bueno, Marce, aquí va la ñapa. Tres contadas, esos son los que le gusta a Víntico. Bueno, toma y muchísimas gracias, Francisco. A la orden, Marce. Que vendas bastante. Bueno. Ven o no ve, más de buenas que encontré. Y grandes y en huevaos que están. Viste, Marce, y me imagino que te acomodó. Porque a ese muchacho le gusta ayudar mucho a las personas. Y para sorpresa, mírame, ya te tengo el frío adelantado. Ay, sí, no, no, claro que me acomodó. Hasta la ñapa me dio. Y gracias, mijo, por haber puesto a ablandar los fríjoles. Ya los voy a apreciar, oíste. Y gracias, mi amor. Bien. Gracias.